No me acuerdo, profe, pero ahorita me acuerdo. Un minuto, un minuto. Lepicondilitis, es el... Ay, no, 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 no me acuerdo. ¿Quién le ayuda? Yo. A ver. El primer radial externo. Muy bien, es el primer radial externo. Entonces, nunca olviden cuando vean un paciente con epicondilitis que el primer radial externo es el más afectado y grábense su origen e inserción para que puedan seguir el trayecto del tendón y el trayecto del músculo que van a ser los principales afectados. ¿Cuál dijo Liz? ¿Cuál dijo? ¿Cuál músculo dijo? Mayor, no me acuerdo. El primer radial externo. O este. ¿Qué otro nombre tiene el primer radial externo, Ulises? Ah, es el mismo. Pues ni modo. Ándale, Alejandro. ¿Primer radial externo? No, pues... A ver, ¿primer radial externo? No, no sé. Es güine. El largo del carpo. Extensor radial largo del carpo. Muy bien, Mozart. ¿Sí? Ahora, Aydin. Mande. ¿Qué otro nombre tiene la epicondilitis? Era el codo de golfista, ¿no? Al revés. ¿Cómo al revés? De tenista, ¿no? De tenista. Golfista de codo. Sí, ahora vamos a lesiones de... De... Tendón o de ligamento colateral medial. Villela. ¿Quiénes son las personas más propensas a lesiones de ligamento colateral medial? ¿A cuál, dijo? De ligamento colateral medial del codo. ¿Tú que ocupas una guitarra para batear? ¿Los deigolistas o qué? Todos los profesionales que realizan lanzamientos. Deportistas, ¿no? Sí. Deportistas que realicen, o profesionales que realicen actividades de lanzamiento por encima de la maceta. ¿Sale? De la cabezona. De la cabeza. Dejémosle así, por favor. ¿Sale? Entonces, son los principales personas en riesgo de lesionarse el ligamento colateral cubital. Se lo lesionan por una distensión de las fibras en actividades repetitivas. Muy bien. ¿A quién le gusta el beige, aparte de Villela? ¿Nayde? Nada más. A ver, Salma. Soy único y diferente. A Salma le gusta el bol. A mí no me gusta. Odio. Me vas a tener que aprender. A ver, Salma. Tienes un paciente. Y no es polo. Es un beisbolista de los buenos. Que no ocupa guitarra para batear. ¡Qué buen polo! Y tiene una lesión de ligamento colateral cubital. Ya leíste tu terapia. Ya llevó 10 o 20 sesiones de terapia contigo. Y ya es momento que se reintegre a Pichar. ¿Por qué es Pichar? Pichar. ¿Cuántos lanzamientos le vas a permitir por partido? ¿Cuántos qué? Lanzamientos. Uno. No. Tres. No. Seis. No. Fría, fría. Fría, fría. Ninguno. Fría, fría. Diez. Fría, fría. Ah, eso no sé. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que no sé, polo. ¿Cuánto? Veinte. Más. ¿Cuántos lanzamientos se deben de permitir para evitar lesiones de ligamento colateral cubital o recaídas? cincuenta mil. ¿Cuántos lanzamientos? ¿Cuántos lanzamientos? colateral cubital? Valeria. Valeria Yoda, o la otra? Ya contestaste tú, caíste. Diré, pues, ¿cómo es? ¿Cuántos haces? Ajá, tiene el ligamento colateral cubital. ¿Dos? ¿Son dos o tres? Son como las partes, ¿no? Se están los viendo como las partes. ¿Son tres? ¿Tres? ¿Quién da más? Tres y el de Cooper. Sí, ajá. Tres y el de Cooper. Cuérense de Sheldon Cooper. ¿Vale? Son cuatro en total. Posterior, es el posterior, anterior. Y el medio y el de Cooper. Profe. Sí. Dice Fernanda que se vomitó, que se va a salir de la clase. Está bien. Que se mejoren. Que ya no tenga embotellamientos. Está cruda que está ahí. Muy bien. Siguiente tema. Bursitis soletraniana. Muy bien. Vamos a ver. Casandra. Letra bonita. Mande. ¿Cuántos tipos de bursitis hay? ¿De bursitis alecraniana? Una. ¿Segura? Pues solo tenemos una bursa. Bueno, en el codo. Entonces, me imagino que uno. O a lo mejor se refiere. Son dos, ¿no? Son dos. Sí. Sí. A una infecciosa. Estoy confundiendo. Una séptica y la no séptica. Cierto. Pues sí, una por infección bacteriana. Entonces, y la otra, pues me imagino que a lo mejor por movimientos repetitivos o por alguna actividad que la dañe. O simplemente algún golpe que nada más inflamó. Ajá, un traumatismo. Un traumatismo. Un proceso incidioso. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra para ustedes? Pues el mecanismo de lesión. Uno te va a causar más. Una por ser infección bacteriana, pues te va a dar un poco más de síntomas. Más complicaciones. ¿Qué síntomas vas a tener? Y es más difícil de tratar. Pues estás hablando de una infección bacteriana. Va a presentar fiebre, mayor dolor. Muy bien. Entonces, fiebre, dolor, enrojecimiento, disfuncionalidad. Pero recuerden, si tiene infección, se contraindica la terapia. ¿Me doy a entender? Se contraindica la terapia. Porque si no la haces, se prolifere más, ¿no? Exactamente. Entonces, si es una infecciosa, que es una tercera parte de las bursitis en ocasiones, no se debe dar terapia. Ni ultrasonido, ni láser, ni compresa, ni agua, ni nada. Tiene que ir con su médico, inclusive a urgencias, para que le drenen, le pongan antibiótico, y ya una vez resuelto el cuadro, si se ocupa terapia, pues se le puede dar. De lo contrario. Lo que nos comentaba en otra clase, que es cuando a veces llegan y todavía no está bien parada la infección y ya les hacemos terapia y otra vez. Y hasta la resulta. Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Valeria Muñoz. ¿Le desuelta el docito? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué tratamiento le darías a una bursitis aguda? Una bursitis o la cronina aguda. ¿Ahora en los primeros tres días? ¿Me puede preguntar de nuevo, profesor? Claro. ¿Qué tratamiento le darías a una bursitis aguda? En los primeros tres días, que no es infecciosa. No corras. No, es que se me atrapó. ¿Ahora sí me puede repetir bien la pregunta? Claro que sí, Valeria. ¿Qué tratamiento le darías a una bursitis aguda? Bueno, yo pienso que primero va a ser reposo. Reposo. Muy bien. ¿Qué más? O inmovilización. Inmovilización. Digamos que relativa. ¿Sí? Sí. Luego, voy antiinflamatorios, tiene que tomar. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Pero, ¿sabes? El paciente va a decir, ¿y ya nomás me va a poner cosas? También se le puede poner termoterapia. Electroterapia, pero no directo en el hueso. Movilizaciones. Y no sé qué más. Muy bien. A ver. ¿Le pondrías termoterapia en una inflamación aguda? Valeria. No. Ay, perdón. ¿Qué le pondrías, Valeria? Hielo. Hielo. Le pondrías crioterapia, ¿verdad? Ya te pregunté en los primeros tres días. Sí. Sí. Ahí, guácalas, están sonando. Este. Y luego, en la electroterapia, ¿qué le pondrías? ¿Qué tipo de corriente? Tens. Tens. Muy bien. Para bajar dolor. ¿Sí? Y movilizaciones, nada malas debidas, poquitas, para que no pierda el arco de movimiento. Ya que pasen los tres días, ya puedes agregar medios de contraste, ultrasonido y todo eso. ¿Sale? Sí. Muy bien, Valeria. Bien contestado. Seguimos ahora con... Otro tema. Que ya no queda mucho tiempo. Vamos a ver qué tema sigue. Ok. Evaloración nos queda de hombro y codo. Chán, 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 chán. ¿A quién no le ha preguntado? Cisneros. Mande. Arcos de movilidad, flexión y extensión de codo. ¿Arcos de movilidad? Ajá. No me acuerdo. Acuérdate, Cisneros. No me acuerdo y no lo tengo apuntado tampoco. Ay, rebelde la niña. Estúdiale. Luis Antonio. Dígame. Misma pregunta. Arco de movimiento. Espérame, 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 espérame. ¿La flexión no es de 150 a 170? Es mucho, aún para alguien. Bueno, aquí así lo tenía. De 130 hasta 145 grados pudiera ser. ¿Sí? Ajá. ¿Y la extensión? Pero... De extensión si no lo tengo. De cero a 10 grados si fuera mujer. ¿Sale? Y si no, pues no, cero. Ahora. Vamos a ver. Arroyo. Dígame. Músculos rotadores externos de hombro. ¿Externos? ¿Lo habíamos visto en la otra clase? Ajá. Sí son varios, ¿verdad? No sé, tú dime. Era el que estaba incluido el dorsal ancho, los pectorales, el subescapular. ¿Y el redondo mayor? No, no es medio perdido. Sí. Los confundo, profe. Estos dos. Michelle, ayúdale, por favor. Bien. Enséñale que los del B original son los mejores. Ay, 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 espérenme, me estoy acordando. Uy, no. Tratador externo. Ay, Dios, espérenme, sí lo tengo. Ay, Dios mío. Yo. A ver, Cassandra. El imprespinoso y el redondo menor. Con esos dos, ¿sí? Ahora, Luis Antonio, ahora sí, rotadores internos de hombro. Los que dije anteriormente. Repítelos. Con seguridad. Subescapular. Ajá. Redondo mayor. Ajá. Dorsal ancho. Ajá. Y pectoral mayor. Está bien, rotadores internos de hombro. Muy bien. Ahora, Edwin. Revive. Ya. Muy bien, Edwin. Músculos flexores de codo. Lo dijo usted hace rato, ¿no? No. Flexores de codo, ¿verdad? Sí. Ah, ya. ¿Se los puedo decir? A ver, dale 10 segundos a Edwin. Espera. No voy. Tiempo. A ver, ayúdale. Ay, Edwin, ayúdale. ¿Puedo ir a la pregunta? Ay, Edwin. A ver, los quiero ver a todos. No sé qué estarán haciendo. Yo. Edwin, ¿cuáles son los flexores de codo? No llores, ahí, pues, luego te pregunto. Eh, los músculos. Claro. El bíceps brachial. Ajá. El brachial anterior. Ajá. El supenador largo. ¿Y otro? ¿O? Ah, no está bien. Ya, ¿no? ¿Me falta uno? ¿Me falta uno? El brachial anterior te falta. Ah. Ahora. Vamos a ver, Nitya. Ah, ok. Músculos supinadores. Supinadores de codo. Ay. Nitya, ¿cómo se llaman los músculos? De aquí. De aquí. Supinadores. ¿Cuáles son los supinadores? Lo dije. Pre. Está sonando. Supinador corto y bíceps brachial. ¿Sí? Sí. El supinador largo no es supinador. Es flexor de codo. ¿Sale? Que no se vayan a ir con la finta en el examen. Ahora. Mitya. Grande. Músculos pronadores. Ah, qué bonito perrito. Pronador. No, sí. No, sí. Ay, no, sí. Yo. ¿De dónde está? ¿Está redondo malo? ¿No? Pronador redondo. Hay un elefante. Pronador redondo y pronador cuadrado. Oye, chavos. Ya más o menos saben por dónde van las preguntas. ¿Sale? Quiero que estudien. Yo tengo una duda. Claro, dime. Ya ve que los últimos temas que vimos fueron lo del pinzamiento y lo dividió en dos partes. Ajá. En los dos puso las etapas de NER, pero es lo mismo para ambos, ¿verdad? Es que en la primera la puso así como las características de cada una y en la otra nada más nos puso como inflamación aguda o así, pero ¿es de lo mismo? Es de lo mismo, porque todo forma parte del mismo proceso. Digamos que es como una, como nadie se cuida aquí en México. Primero empiezan con una tendinitis, luego con un pinzamiento muchas veces y luego van a acabar con una rotura. ¿Sí? Entonces por eso entran ahí las etapas de NER. ¿Me estoy a entender? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que no. ¿No? Bueno, chavos. Suerte. Bueno, éxito en su examen. Estúdienle mucho. Cualquier duda, mándenme a su correo, por favor, a mi correo, por favor. ¿Vale? Bye, bye. Bye. Mejórate. Bye, bye. Bye.